Saludos a todos Separte de Memorias y su familia a Pulsar Saludadios Hola Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Quedamos, tiramos para arriba o nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada Quítate la gana y la pena mi friend, dale ya de este agujero, dale ya de este problema Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, vete lo que empecé Ahora abre tu ventana, mira para afuera, existen cosas de ellas, existen cosas nuevas No te dejes vencer, no te dejes enloquecer, te dejes regalos de nuevos días con placer Y verás que no hay nada que te pierda, busca la verdad de tu ser y el punto es tu ser Para comprender que hay alguien que te ama, si pase lo que pase no te quiere ver caer Y verás que no lo teme, porque ya va a estar feliz, tal vez te renacé Es vibra positiva, con una ganchería, con una ganchería, con una ganchería motiva a vivir un nuevo día Entonces es que empezamos, tiramos para arriba o nos achacamos Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada Y no te la ganes la pena, a mí me salen, cátenme un perón, cátenme un perón, cátenme un perón Y nos achacamos, tiramos para arriba y agradece, porque tienes una vida, vete lo que empecé Ahora hasta la cabeza, mejor algo te empieza, ya la caminación se arma la naturaleza Pero sin tropieza, para que se quita y se reza, alguien siempre triunfa en mi protesta Persevera, por lo que yo más quieras, cállate adelante, pero tal a tu manera Cállate con la verdad, que es de la pura felicidad, a la cuerpos votando Es la positiva, positiva y vibración, pero es de tu cinta conexión Eres especial antes ya, él me regaló el cuerpo y alma para tu felicidad Ahora tienes que ser amado, dices que te he querido por aquel que no te quiere besar Pero siempre hice muy lejos, la voz y esta por el que usaría que quiere vencer Y no te dije que quedamos, tiramos para arriba o no la cantamos Y nos vemos que levantes la mirada, como que aquí no ha pasado nada Y no te dije que quedamos, tiramos para arriba o no la cantamos Y nos vemos que levantes la mirada, ya tampoco que aquí no ha pasado nada Y no te dije que quedamos, tiramos para arriba o no la cantamos Y nos vemos que levantes la mirada, como que aquí no ha pasado nada Y no te dije que la pena, mi padre sale ya tenés, pero también ya tenés el problema Y nos vemos que levantes la mirada, como que aquí no ha pasado nada Y no te dije que quedamos, tiramos para arriba o no la cantamos Chau! Chau!